La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 16 personas integrantes de una organización criminal que operaba a nivel nacional e internacional. La operación se inició a principios de 2022 a raíz de informaciones obtenidas sobre la existencia de una organización compuesta por varias células independientes dedicadas al cultivo y tráfico de marihuana que operaban en Alicante y en Valencia. Las investigaciones desvelaron el empleo de estructuras comerciales ficticias para simular el modus operandi y los ingresos obtenidos por algunos de los objetivos identificados. De hecho el modus operandi era similar en las células detectadas empleando a extranjeros como arrendatarios de los chalets o inmuebles donde posteriormente se realizaba el cultivo indoor o a través de terceros en empresas pantalla que subarrendaban los inmuebles realizando pagos por adelantado en efectivo y buscando ubicaciones que pasaban desapercibidas para desarrollar la actividad delictiva del cultivo y tráfico de marihuana.